¡Hola! ¿Qué tal amigos de su programa Cocina Saludable? Soy Olga Villarreal y les doy la bienvenida al programa del día de hoy donde vamos a preparar una deliciosa pizza de vegetales. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una pizza de vegetales. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. 4 tortillas de harina, champiñones, cebolla cabezona roja cortada en plumas, tomate cortado en rodajas, maíz tierno cocinado, queso de almendras o queso de nueces. Para la salsa necesitamos una cucharada de aceite, un tomate, dos hojas de albahaca, medio pimentón asado, un cuarto de cebolla cabezona, sal y pimienta al gusto. Y después de ver los ingredientes vamos a comenzar con el proceso. Vamos primero a poner las tortillas en el comal, pero vamos a engrasar primero con un poquito de aceite. Y con la brochita le vamos a extender el aceite. Esto es para que no se nos vayan a pegar las tortillas y nos queden bien crocantes. Ahora sí, ponemos aquí las tortillas. Las vamos a dejar en bajito. Empecemos con tres, ahora hacemos la otra. Y mientras tanto, entonces vamos a rallar el quesito. Este es un quesito vegetal. Este es un queso de almendras. Pueden usar cualquier tipo de queso. Tenemos de marañón, de ajonjolí, de quinoa. Y él nos ayuda a gratinar, entonces vamos a rallarlo. Vamos a hacer una parte por el lado delgado y otra parte por el lado gruesito. Son deliciosos estos quesos. Vean la textura, parece como un flan. Es muy rico. Y este por el otro lado para ponerlo ahora sobre las vegetales que le vamos a poner a la pizza. Este queso, aunque no tiene grasa, alcanza a gratinar porque tiene pues la grasa natural de las almendras. Y es una excelente opción para las personas que no pueden consumir el queso. Busquen los quesitos vegetales que se consiguen ya en el mercado. Vamos a ir volteando la tortilla. Lo voy a bajar un poquito. Tiene que ser bien bajito el fuego para que no se les vayan a quemar. Y sobre la tortilla vamos a poner, a pasarle así con la brochita, un poquito de aceite. Muy poquito. Unas gotas. Esto es también para que nos dé crocancia. Ahora sobre esta, vamos a poner un poquito de queso. Me lo voy a llevar aquí. Del queso delgadito. Vamos a poner quesito y luego le vamos a poner otra tortilla encima. Así. Y ahora acá. Entonces vamos a ponerle... Vamos a poner esta sobre esta. Y aquí calentamos la otra. Un poquito para poner luego esta sobre esta. Y así nos va a hacer esta la base de la pizza. Esta. Volvemos a pasarle la brochita y vamos volteando. Es decir, dando y dando vuelta a las tortillas para que queden bien crocantes y el quesito se nos derrita. Le voy a poner acá sobre esta un poquito de aceite. Es importante que tengan esta brocha. Para que puedan hacerle la... Esparcirle bien el que es el aceite. Bueno, voy a ponerle ahora sí sobre la otra. Las vamos a dejar ahí, que se sigan dorando. Y mientras tanto... Ponemos a hacer la salsita. Dejamos este quesito acá. ¿Y cómo se hace la salsa? Vamos a poner el tomate, la cebolla, pimentón y la albahaca. Si no tienen albahaca fresca, pueden poner la albahaca seca. Corremos acá. Y no hay necesidad de cortar este pimentón. Vamos solamente a ponerlo así completo porque vamos a licuarlo. Entonces, solo cortamos así para saltear. Tenemos la sartén caliente. Le ponemos un poquito de aceite. Agregamos la cebolla. El pimentón y el pimentón y el tomate. Las hojitas de albahaca. Sal. Entonces, si no tienen albahaca fresca, le van a poner albahaca seca. Voy a quitarles los tallitos. La cortamos así. Y listo. Salteamos esto. Nos falta agregarle la sal. Si le quieren poner pimienta, es opcional. Un poquito de sal. Y lo dejamos ahí. Mientras tanto, vamos a ir volteando las tortillas. Entonces, aquí vamos a ver si podemos ver. Miren cómo se engratina el queso. Vamos volteando, volteando. Lo importante de esto es que esté engrasado el comal o la sarténcita donde estén haciendo las tortillas. Si no la engrasan, se les queman las tortillas rapidísimo. Bueno, ya salteamos esto. Un minutico más y vamos a licuarlo. Voy a quitar esto de acá. Vamos a rellenar la pizza con champiñones, con maíz, con cebolla roja y el tomate. Los ingredientes para el relleno de una pizza son variados. Ustedes pueden poner el que más les guste. Si quieren agregar aceitunas, si quieren agregar otro tipo de vegetales o proteínas como un jamón, unas salchichas, un salami y todo vegetariano. Quedan deliciosos. Voy a apagar lo de la salsa y sigo mirando mis tortillas. Entonces, ahora sí, voy a licuar. Vamos a licuar el salteado. Sin agua. Solamente con el líquido del tomate y de los vegetales. Y listo. Listo. Qué rica salsa. Esta salsa la pueden usar también para ponérsela a unas pastas, para ponerla a unos vegetales, a unas lentejas. Tenemos lista la salsa. Bueno, y ya están también nuestras tortillas. Bien doraditas. Vamos a empezar con esta. Entonces la vamos a rellenar. Vamos a ponerle un poquito de la salsa. La ponemos en el centro con esta parte de la cuchara. Vamos extendiendo. Y aquí vamos a poner los ingredientes. Voy a cortar los champiñones que ya están listos, ya están peladitos. ¿Se acuerdan que hemos quitado la cáscara de los champiñones? Pues así debemos hacerlo siempre. Vamos a poner acá. Aquí va otro. El tomate también en rodajitas. Si les gusta el tomate, le vamos a poner maíz. Vean qué rica, qué rica es esta pizza y qué fácil. Un poquito de cebolla roja, cabezona cortada en plumitas. Y aquí otro poquito de quesito. Y la volvemos a poner en el comal. Para que no se nos vaya a enfriar. De la misma forma, vamos a terminar con el otro. Entonces, ponemos acá. Rellenamos. Y listo, los invito a que practiquen y que hagan estas ricas pizzas fáciles. Recuerden que estamos ubicados en Bogotá, en galerías. Espero que nos escriban a nuestra página. Estamos en www.lalunada.com También estamos en www.latiendanaturista.com Y allí van a poder encontrar mucha información de los cursos presenciales y de los cursos virtuales. Me encantaría que nos escribieran. Que me contaran cómo les ha parecido el programa y además, cómo les han quedado estas recetas. Ya voy a llevar esta allí, porque ya aquí terminamos. Lo podemos servir acompañado de algún refresco bien natural, de un jugo natural. Y van a ver lo rico que les quedan estas once, estas nueve. Para que inviten a ustedes, a sus amigos, a su casa a disfrutar de esto. Vamos a dejarlo ahí unos dos minuticos. Y esperamos que se gratine el queso y ya están listos para servir. Bueno, ya tenemos listas las dos pizzas. Voy a cortar una para que vean lo rica que se ve por dentro. Y esta es una deliciosa porción, súper nutritiva, súper natural. Entonces, anímense, me cuentan, me escriben. Y me encantaría ver también sus fotos, las fotos de las pizzas que preparen en casa. Envídenmelas a Facebook. Estoy en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana. Espero que les haya gustado. Me encantó estar con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!